Desde ahora escucharás el contacto radial con más información por minuto, el flash informativo con Paula Morao. Música y espectáculos. En la Copa América Brasil 2019 se bailará el ritmo del regatón con Carol G. Ella reveló que será la encargada apta a interpretar la canción oficial. Innovación y tecnología a tu alcance. Ha llegado la quinta versión de Amazon Echo Show 5, un altavoz inteligente. Dispone de una pantalla de 5.5 pulgadas, cuenta con la asistente virtual de Amazon Alexa. Su precio, 89.99 euros. Jugadas y hazañas deportivas en el flash de la onda. Rafael Dudamel, estratega de la vino tinto, dio a conocer la lista de jugadores que participarán en el torneo Copa América Brasil 2019. Salud y bienestar. La fruta del dragón, también conocida como la pitaya, entre otras cosas, retrasa el envejecimiento celular, refuerza el sistema inmunológico, estimula la producción de glóbulos blancos, rojos y plequetas. ¿Sabías esto? Los caballitos de mar pueden mover sus ojos en direcciones opuestas. En pocos segundos recorremos lo que es tendencia a esta hora en el planeta. Este fue el flash informativo de la onda con Paula Morao.